Las autoridades de salud han informado que en la fecha del 28 de diciembre no hubo muertos en Barranca Bermeja por causa de la pandemia del COVID-19. Eso sí, se reportan 37 nuevos casos positivos para coronavirus en 20 mujeres y 17 hombres. Se informa además de 59 personas recuperadas y de 416 casos activos en el distrito de Barranca Bermeja. De esos 416 casos activos, 35 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 65 hospitalizados y 316 se recuperan en casa. La ocupación UCI por COVID en Barranca Bermeja es del 60%, indicó una fuente oficial.